... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡En tu cuerpo! ¡En tu cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos chicos! ¡Vamos Monty! ¡Bien Luisito! ¡Vamos! ¡No tire! ¡Vamos chivitos! ¡Vamos, a 来me, vámonos, vas. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Claro uno! ¡Vamos, chivitas! ¡Vamos, chivitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que no se lo haga! ¡Vamos, chivitas! Cámbala, cámbala Para acá Ahí está, vaya, vaya Alex Venga Alex Venga Alex, venga Uno aquí Ya se le fue Bien Luis, venga Alex Vamos Alex Vamos chivito Vamos Venga Alex Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Dani Vamos Vamos ¡Vamos, Chivita! ¡Con todo, Chivita! ¡Vamos, vamos, Chivita! ¡Tápenlo! ¡Vamos, Más! ¡Tántela! ¡Vamos, Más! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalen! ¡A ti, mi hijo, te viene! ¡Más siate, más siate, más siate, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Ale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Dalia, quita la paz! ¡Ga paja! ¡Vamos con todo, Max! ¡Vamos con todo, Max! ¡Vamos con todo, Max! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! ¡Vamos, Jair! 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 ¡Ve, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Recorte! ¡Recorte! ¡Lec corre! ¡Otra vez tú de ver! ¡Ve, ve! ¡Anda al centro, Alex! ya uno Luisito ve eso Luisito vamos dale chivitas dale desbarquese amigo vamos Jair vamos Jair vamos Jair presiéndolo Jair vamos Jair listo Jair listo vamos Jair vamos Jair eso está toriendo está toriendo vamos Jair no te pude Jair no te pude vamos Jair fuerte tú puedes Jair eso vamos Jair te pude vamos Jair Jair vamos Jair vamos Jair ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chivas! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos solo a solo, chivitas! ¡Vamos, vamos! ¡Escuad, niños! ¡Iscuad! ¡Vamos! ¡Han trabajado mucho! ¡Vamos, chivitas! ¡Vamos! 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 ¡Venga, uno, uno, uno! ¡Uno! Vamos Chivita, vamos Vamos Alex, tu puedes Vamos Cesar Vamos Alex Vamos David Vamos David Vamos Chivita Vamos 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 Chivita Vamos Chivita Vamos Chivita, vamos Vamos Dani No te la haces Dani, vamos Dani Fuera Vámonos 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 Arriba, arriba Vamos Chivita Vamos Max Vamos Max No te alcanza Vamos Chivita Vamos Vamos Max Vamos Max Vámonos Tú puedes Max Vamos 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 Vámonos Vámonos Vamos Vamos Otra vez señor Vámonos Vamos Chivita Vamos Vamos Vámonos Vámonos Vamos Cesar Otra vez Oh, el niño le pegó. Agarren aire, niños. Vamos, chivas. Ustedes pueden, chivas. Come on. ¡Mételo, mételo! Hasta Alex, César. ¡Vamos, chilistas! ¡Que no jueguen con ustedes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cerca, cerca! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos, chilitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, más arriba! ¡Más arriba! ¡Ahí tienes a cerca, niña! ¡Vale, vale! ¡Toque, toque! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Ya, ahora sí! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ábrete, Álex! ¡Ábrete, Álex! ¡Ve, Álex! ¡Ve, Álex! ¡Ve, Álex! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Voy a if! ¡Vaya otra vez! ¡Vé Alex! ¡Vé Alex! ¡Ya te fuiste! ¡Ya te fuiste! Capito, dale, me la paro, eso Alex, bien Alex, bien, que te dije Alex, tu puedes, así Alex, confía en ti Alex, vamos chivitas, vamos César, vamos, igual Alex, vamos César, alcanza, Alex, qué hay, buenos días, buenos días, cómo les va? Oh, pues andamos batallando, ¿en serio? Uno, dos, ¿verdad? Dos, tres, dos. ¡Vamos Max! ¡Vamos Max! ¡Vamos Max! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes Max! ¡No lo dejes! ¡Eso! ¡Vamos Chihita! ¡Llévatelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No la marcó! ¡Vamos! ¡Vamos Chihita! ¡Vamos Chihita! ¡Eso, Ale! ¡Vamos, yo! ¡Véale, péale! ¡Vamos! Vamos Max, vamos. Vamos. Vamos Joe. Vamos Joe con todo. ¡Uy! ¡Esto de nada hay que marcar! ¡Joder, chivet! ¡Más nervios que me pone! ¡Vamos! ¡Caminando, Donny! ¡Caminando, Chivas! ¡Járalos, Alex! ¡Járalos! ¡Ahí va a ir, Alex! ¡Ahí va a ir! ¡Ahí va a ir, Alex! ¡Se llega, Max! ¡Se llega, Max! ¡Vamos, Chivitos! ¡Bien! ¡Cora, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Rápido, rápido! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡O la puede agarrar! ¡O la puede agarrar! ¡Ya se le fue! ¡Ya se le fue! ¡Cabeza, cabeza! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Chivitas! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, David! ¡Tápalo! ¡Vamos, Max! ¡Sube de arriba! ¡Apoya atrás, Jones! ¡Vamos, esta! ¡Que no te la hagas! ¡Ahora, tu pieza! ¡Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Mete todo, Alex! ¡Todo, Alex! ¡Todo, Alex! ¡Todo, Alex! ¡Que no te vente, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Tú puedes, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien, César! ¡Bien, César! ¡Bien, Alex! ¡Buen pase, Alex! ¡Vamos, Chivita! ¡Vamos! ¡Vamos, Chivita! ¡Vamos! ¡Bien, hijo! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡No te puedes, no te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Alcanzas! 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 ¡Bien! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Ya! vamos 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 chivitas vamos que no reciban vamos chivitas bien metete Alex vamos Max vamos Max ve Alex ve Alex vamos vamos Mico vamos corte a dientes papito ve 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 corre Andres vamos Andres vamos Andres vamos Andres por si es open 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 David David ahí 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 aquí vamos niños vamos chivitas vamos solo vamos David vamos Yanni a este chiquita le voy a meter un gol ay dios mio santo por poquito le están entrando le están entrando esta niña estando fuerte ni están a maquizarte le están a maquizarte es duro vamos chivitas vamos chivitas vamos Chivitas vamos Chivitas vamos Julito es tuyo Alex es tuyo Alex es tuyo Alex es tuyo Alex hazla, hazla, hazla no no puede ser no, está dale, ahí va bien dale, dale cuando salga, píntasela arriba, un globo vamos, chivita, vamos vamos al último se la pasó a él vamos, niños vamos, Alex, entra eso, Alex, así vamos, Andrés, con todo, Andrés vamos vamos, vamos vamos, Jaren, tú puedes, Jaren presiónalo arriba, arriba, arriba vamos Max, Max otra vez, Alex ¿quién es? este Andrés vamos, chivita, vamos muy bien, Jafri bien, chivita bien, chivita bien, chivita